Colombia continúa de luto tras la muerte de dos niños en el ataque terrorista en Ciudad Bolívar. Hoy se realizan las honras fúnebres de la pequeña Ivana Salomé. David Parra tiene todos los detalles de esta noticia que nos llena de dolor. Adelante, David, buenas tardes. Continúe. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Muy buenas tardes, pues Colombia continúa de luto. Y es que desde muy temprano a las 8 de la mañana abrieron las puertas de esta funeraria para que amigos, familiares y compañeros de la pequeña Ivana Salomé lleguen a despedirse, a darle su último adiós. Nosotros tendemos todos los detalles. El ataque terrorista al caida arborizadora alta al sur de Bogotá le puso fin a la corta vida de la pequeña Ivana Salomé de 5 años que tras la detonación del artefacto explosivo la dejó con muerte cerebral. Tras luchar varios días por su vida, las autoridades confirmaron su fallecimiento pero hoy sus familiares, amigos y vecinos le dan un último adiós. Desde el día que pasó los hechos, entonces se ha ido apoyando a la familia porque pues igual somos una comunidad que todos debemos en estas circunstancias apoyarnos y pues brindar nuestra colaboración. El policía que sobrevivió al ataque al CAI entre lágrimas y acompañado del director de la Policía Nacional lamentó los hechos y la muerte de Ivana Salomé y Daniel Steven. Y a las vidas humanas que hay cerca que no tienen nada que ver, vidas de animalitos porque en el CAI tenemos bastantes perritos que llegan a descobernarse del frío, del agua, los niños, los niños inocentes. Los niños inocentes que pierden su vida y que van a ser dos ángeles. Desde el día del atentado, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables y así entregar justicia a la familia de las víctimas. ¡Gracias!